...reunión y luego la pondremos en YouTube. Si hay alguien que no tenga permiso o que no le parezca bien, que nos avise, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Pero no te vemos. O tú te vemos. ¿No me veis? Pero tú a nosotros no, sí. No, a vosotros no. Para activar el vídeo tenéis que darle a la cámara y luego poner el botón iniciar vídeo. Pues ya lo hacemos, pero no nos deja. Ah, pues no sé por qué. Pero si no os parece, también un poco, porque ya llevamos diez minutos un poquito. Vale, no hay problema. Si quieres, Marta, luego lo volvemos a intentar para que... Vale, que no hay problema, que no hay problema. Venga, perfecto. Vale, venga. Venga, pues empezamos la reunión. Muy bien, pues... Ah, mira, ya está por ahí también el grupo de Aspadeza, ya la estamos viendo. ¿No? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay veros! Muy bien, pues nada. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Y bueno, nos presentamos por aquí, primero. Sí, yo soy Antony Hinojosa. Y yo soy Olga Berrios, de Plena Inclusión. Nos vamos presentando cada uno de los grupos. Por ejemplo, Asociación San José, ¿puedes saludar a la cámara? ¡Hola! ¡Hola! Venga, le toca a Aspadeza. ¡Saludamos! ¡Hola! Mónica, ¿quieres saludar por ahí? Bueno, y están también el grupo de Aspadeza, de C, ¿vale? Que de momento no tienen cámara. Pero si queréis dar un grito... ¿Por ahí? ¿Barca? ¿O está también? ¿Cuánta gente sois? Mucha, mucha. ¿Cuánta cuesta? ¿Queremos hacernos una idea? Ocho, ocho. Ocho, vale. Y no sé si me falta alguien con la emoción. ¿Asprodisis? ¿Ya lo he dicho? No. Están Asprodisis, que son 16 personas. ¿Queréis dar un grito también? ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Queréis saludar ahí con vuestras voces, todas las veces, 16 personas que estéis por ahí? ¡Hola! ¡Hola! Y luego, por el chat, también nos han mandado un saludo muy grande desde Fundación Personas, que están unas 15 personas conectadas, ¿vale? O sea, que somos un montón hoy. Entonces, bueno, yo creo que lo estáis haciendo todo el mundo muy bien, pero recordamos que para hablar activamos micro y para escucharlo desactivamos para que todos y todos nos podamos escuchar y no haya mucho ruido, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues empezamos con la reunión, si os parece. Voy a tener una pregunta que se llama Compartir pantalla. ¿Vale? ¿Vale? Avisando si veis un PowerPoint en la pantalla, ¿vale? ¿La veis? No. Perdón, se me ha tardado un segundito. Volka, perdona, ¿nos escucháis? Sí, sí. Vale, vale. Entonces. ¿Veis ahora la presentación? No. No. Voy a ver qué está ocurriendo. Un segundito. A ver, ¿y ahora? ¿Se ve la pantalla? Bueno, si no. Sí, ahora sí. Ahora, Olga. Vale, gracias. Pues nada, empezamos. Bienvenidos al club de lectura La Calle 25. Como sabéis, La Calle 25 es un libro hecho por María José Marrodán que trata de un joven con discapacidad intelectual que se llama Javier. Y que Javier trabaja en un centro ocupacional llamado Avanza. Muy bien. La dinamización del club. Os proponemos actividades para que todas las personas se preparen en la reunión y participen presentando sus propias ideas. O sea, Antonio, el objetivo principal de los cambios que hemos hecho en el club de lectura, ¿cuál es? Es que participéis ahora mismo vosotros más. Vale, que hablemos menos, Antonio, que yo y que hablemos más vosotros y vosotros. Por eso, os proponemos actividades, ¿vale? Las reuniones serán por Skype. Podéis conectar micrófonos y cámaras y compartir pantalla para mostrar presentaciones. Vale, esto ya lo sabéis porque está desconectado, desconectado. Sí que os recordamos que para emitirlas, para luego ponerlas en YouTube, sería bueno que tuvierais permiso de las personas firmadas para que sepan, bueno, las consecuencias o la responsabilidad que tienen para nosotras subir eso a YouTube porque son, pues, sus caras, ¿no? Y tenemos, y vamos a tener tres reuniones. Los miércoles a las 4 de la tarde, que son hoy 23 de mayo, tendremos otra el 6 de junio y el 20 de junio. Y el 20 de junio os haremos una sorpresa. Bueno, la sorpresa la vamos a contar. Y que la sorpresa es que vamos a tener en la reunión a María José Marrodán, la autora del libro, el 20 de junio. Y le podemos abordar con muchas preguntas, ¿no? No. Vale. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a presentar el libro. ¿Y qué vamos a hacer el 6 de junio? Pues es que el 6 de junio lo que vamos a hacer es, nos vamos a saludar todos, como siempre, como siempre, como nos habéis saludado ahora mismo en esta reunión. Y vamos a comentar nuestras opiniones del libro hasta ahora. Y luego vamos a hacer una propuesta en común de la actividad propuesta. Claro. ¿Qué significa? Que os vamos a pedir que hagamos con antelación una actividad, si os apetece, y en ese día, bueno, pues sobre todo el tiempo lo dedicamos a presentarla. ¿Qué os sugerimos para hacer el 6 de junio, para presentar? Pues antes de la reunión vamos a hacernos una encuesta a tres personas que conozcáis de vuestra calle o vuestro barrio. Y puede ser, puede ser en la calle o el barrio donde vivimos, o también puede ser en el centro de nuestra ciudad. O de nuestra entidad, ¿no? O de nuestra entidad, por ejemplo. Vale. Y a las tres personas que la hagamos a la entrevista, o sea, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu sitio favorito del barrio o calle? ¿En esa calle es buena para personas mayores o para personas con discapacidad? Que si hay alguna barrera, que si hay muchas rampas, que si hay muchos obstáculos, o si los bordillos son muy altos, por ejemplo, para personas con discapacidad. Y luego, ¿qué opinas de tu barrio o calle? Y luego esto es un ejemplo de cómo podría quedar, ¿no? Pues Pepe, imaginaos que quería, su sitio favorito es el parque porque hay árboles. Bueno, y podríamos presentar eso a las personas si queréis hacerle una foto, genial, ¿vale? Y para la reunión del 20 de junio, pues charlaremos con la autora del libro. Y la propuesta... Es que todas las personas y participantes preparen preguntas para María José Marrodán. Intentar que sean preguntas originales, para que no se repitan unas y otras. ¿Alguna duda? ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? No. ¿No? Ah, que no hay dudas, aunque no te gusta, Mónica. Sí, sí. Ah, vale. ¿Cómo lo veis por ahí, Aspadeza? Contadnos. Perfectamente. Sí, perfectamente. Qué guay, vale. Entonces, nos preparamos más o menos para el 6 de junio, pues esa encuesta. Y para el 20 de junio, la entrevista. ¿Os parece? Sí, vale. Te espero que toda esta dinamización de la calle 25 la hemos hecho gracias a Aspadez, ¿vale? Y nos han ayudado. Entonces, bueno, muchas gracias a todo el grupo de Aspadez y sobre todo a Barca, ¿vale? Y entonces nos gustaría que en las próximas reuniones también lo hagamos con otro grupo. Entonces, si alguien quiere coordinarlo y hacer cosas originales y sorprender al resto de los grupos, pues que nos avisé para que el próximo libro que leamos lo hagamos con vosotros y vosotros a la dinamización, ¿vale? Si a alguien le apetece. Saludamos a Plena Inclusión Ceuta, que se acaba de conectar. No sé si nos escucháis bien, si queréis saludar. Hola, buenas tardes, Olga. Habíamos tenido problemas de conexión, por eso hemos tardado en conectarnos. Sin problema. Justo hemos contado un poco la dinámica que vamos a tener en las reuniones. ¿Cuánta gente estáis por ahí? Pues somos... Somos cinco, Olga. Muy bien. Mira, te paso a presentar. Está Yasmina. Sí. Raúl, Yousef, Ismael y yo, que soy Juan. Muy bien, pues un saludo. Por aquí estamos Antonio y Olga. Ahora vamos a presentarnos todavía y todo. Que no lo habíamos hecho todavía. Vale. Pues vamos a empezar por eso. Pues nos presentamos ahora mismo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus aficiones? Vale, es que habíamos pensado muchas preguntas, pero se ha conectado a tantísima gente que mejor decir nombre y afición. ¿Os parece? Venga, empiezas para esta. ¿Te refieres al nuestro? Hola. ¿Cuál me llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Hola, soy Rosa. Sí. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Ler? ¿Ler? Muy bien. Venga, tu compañero. Tu compañero, Gata. ¿Tu compañero? El... Yo no lo sé. Hola. ¿Cómo te llamas? Polar no pilla. ¿Cuáles son tus aficiones? No le he oído bien. Perdona, no te he oído bien. Me gusta hacer cestos. Ah, cestos, qué bueno. Pasamos a tu compañero de la derecha. ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo José. Hola José. Hola José, ¿cuáles son tus aficiones? Pues me gusta el ordenador, me gusta poner a la mesa. Muy bien. Vamos a decir solo una, vamos más rápido porque somos mucha gente. Pasamos al compañero de la derecha. Hola, ¿cómo te llamas? Compañera. Compañera, ¿cómo te llamas? Chuchus. Hola. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues me gusta leer, me gusta hablar con Marika. ¿Es a mí? No, todavía no, Mónica. Ah, vale. Ah, vale, ok. Pasamos al compañero de la derecha. Hola, ¿cómo te llamas? Sonia. 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 ¿Cuáles son tus aficiones, Sonia? Leer. Muy bien, encantada, Sonia. Encantada. Ahora pasamos al compañero de la derecha. Ay, se ha sentado ahora. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Me llamo Juan. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues a mí me gusta bailar. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro grupo de lectura que es Marca Tova. Aspadex. Aspadex, a Galicia. Venga, pues un nombre y una afición. Vamos a intentar hacerlo rápido. Vamos a decir un nombre y una afición. Hola, me llamo Rosana y me gusta escuchar música. Hola, me llamo Rebeca y me gusta leerlo. Hola, yo me llamo Inés y me gusta ir a Zuma. Hola, me llamo Isabel y me gusta bailar. Hola, me llamo Ana y me gusta pasear. Hola, me llamo Anete y me gusta pasear. Hola, me llamo Cristóbal y soy gaitero, soy música. Toma ya. Qué guay. Muy bien. Estáis por ahí ya todas, entonces, de Aspadex, ¿verdad? Sí, todos. Vale, Asprodisi, si queréis escribirlo en el chat y lo leemos, ¿vale? Mónica. Buen día. Ay, no, Asprodisi si tenéis micrófono. Es verdad, perdón. Asprodisi, perdón. Vuestro nombre y una afición vuestra que os guste mucho. Me llamo Isabel. Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta los libros, escuchad los libros. Qué guay. Los libros. Muy bien. ¿Más? Vamos a hacerlo rápido. Un nombre y una... Me llamo Rafael y me gusta leer. Muy bien. Me gusta leer. Me llamo Juanma y me gusta pensar a un botón. A un botón. Muy bien. ¿Qué más? Me gusta leer por las molinas. Me llamo Juanma y me gusta pensar a un botón. Me gusta leer. Oye, oye, ya. ¿Qué te gusta? ¿Escucháis? Sí, sí, sí. Seguimos... Disculpad. Seguimos con Asprodisi un poquito más rápido que soy 16. Soy mucha gente. No. Sí. Seguí con Mónica. Vamos a Mónica. Gracias. Un abrazo. Mónica. Dinos. ¿Me escuchas? Mónica. Parece que no nos escucha. Ceuta. Afición. Bueno, si ya os habéis presentado, si queréis. Ah, sí. Sí, Ismael, empiezo. Hola, me llamo Ismael García y mi afición es la natación. Qué guay. Seguimos. Yo soy Juanma y mi afición es el carnaval. Yo soy Raúl y a mí me gusta ver la tele. A ver. Yo me llamo usted y me gusta el pulvo. Qué guay. Yo me llamo usted y me gusta la lectura. Ajá. Vale, y no falta nadie más. Sería Asociación San José ahora, ¿verdad? Ahora. Venga, empezamos. Empezamos. María Antonia. María, tu nombre y qué te gusta, tu afición. Venga, empezamos. Se llamó María Antonia Balboañéves. ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta hacer de qué. Lo que más te gusta hacer. Coser y dibujar también. Muy bien. Carmen, ¿claro? Una asociación, Carmen. Sí. Venga, Carmen. Yo me llamo Carmen. Carmen, claro. Sí, te lo que más te gusta hacer. También me voy a escuchar hacer. Me gusta leer. Hola. Me gusta, pues, la discoteca. La discoteca, tú María, muy bien. Hola, yo me llamo Ramón y mi muchacharico de amigos de Marcha por ahí. Pues, muy bien. Hola, con la mano. Hola, mi nombre es Juan Manuel y yo vine por aquí. Y me gusta mucho la segunda segunda santa. Hola. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Qué te gusta? Sí, dime. Y me gusta tocar el piano. ¿El piano? Bueno, yo me llamo Diego. A mí me gusta el consejo de gente por ahí fuera. Que estudia el campo de gestores. Ya está. Es que estamos mucho. Tece. Hola, si me gusta la pesanca. Y está con amigos y amigas. Muy bien. ¿Venga, Bartolo? Hola. Yo me llamo Bartolo. Y me gusta escuchar música. Escuchar música. Muy bien, Bartolo. Me falta un compañero, ¿no? Dos. Hola, vamos, Sánchez. ¿Te gusta? Me gusta la música. Muy bien. Yo me llamo Yolanda. Y mis aficiones favoritas son viajar. Me gusta pintar. Y la lectura. Me he leído muchos libros. Me gusta mucho. Qué guay. Muy bien. ¿Y te ha matado? ¿Y te ha matado? Nos faltaría... Pues te un saludo. Asociación San José. Todo el grupo. Nos faltaría Fundación Personas que no tienen audio. Si queréis escribirlo en el chat, lo leemos. Y mientras avanzamos, si os parece. ¿Vale? No sé si me falta alguien. Mónica faltaba. Pero no sé si... Mónica, ¿nos escuchas? Si no, seguimos. ¿Vale? Porque si no, se va a retrasar un poquito la reunión. Muy bien. Pues nada. Ya nos hemos presentado. Hemos presentado un poquito el libro. ¿No? Y ahora mismo vamos a presentar los personajes de la calle 25. El principal personaje del libro es Javier, que vive con sus padres, que vive en la calle 25 con sus padres. Entonces, conoce a Mateo, que Mateo le va a liar mucho en la vida de su nuevo barrio. ¿Y qué hace Mateo? ¿Por qué está vestido así, Antonio? Mateo es un trabajador que trabaja de barrendero en la ciudad. Luego Rafa. Rafa es uno de los mejores amigos de Mateo, que es barrendero. Luego está el hermano de Javier. Y luego está María y Clara, que María trabaja en una panadería. Y no vamos a dar muchas pistas, ¿no? Va a conocerla a Javier, ¿no? Sí, y va a conocer a Javier. Y luego Clara, que Clara trabaja en una tienda normal y corriente. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar del libro. ¿Cuántas veces os habéis mudado de casa? Por ejemplo. ¿Y cómo os habéis sentido? ¿Y cómo os habéis sentido, por ejemplo, la mudada? ¿Por qué hace esa pregunta, Antonio? Porque el libro va sobre mudanzas, ¿vale? Y queríamos, antes de comentar el libro, pues saber si os ha pasado algo parecido. No sé si alguien quiere, alguna persona de los grupos queréis contar, alguna experiencia que habéis tenido con la mudanza. Antes de que vais a ir pensando vuestras respuestas, mientras queríamos leer lo que nos ha puesto Fundación Personas Zamora, que dice que están Verónica, están Monse, Andrés, y que en la próxima reunión esperan que se puedan conectar y hablar, ¿vale? Bueno, les mandamos un saludo. Un saludo. Y nada, pues eso, recordamos un poco la pregunta que hacía Antonio, ¿no? El libro va sobre mudanza y queríamos saber si alguna vez os habéis mudado de casa y si os ha pasado, ¿cómo os habéis sentido? Venga, ¿quién se anima a hablar? La asociación San José, ¿os animáis a hablar? O as padeza. O as padeza. Por ejemplo, en la pregunta de las mudanzas. A ver. Mira, yo, la casa de mi madre, que se mueró, y abrí mi madre, y yo de azul, la casa, y yo cogí ella a la casa de mi hermana, y estaba en la casa hace edad. ¿Pero qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bueno, mal. Porque mi madre, nací ahí, y cogí mi madre y mi padre. ¿El desapego de las casas? El desapego de las casas. Que claro, a veces estamos muy bien y no nos queda más remedio que irnos a otro sitio, ¿verdad? Pero a veces no tiene por qué se sirve así. A veces nos mudamos a otro sitio porque nos gusta vivir mejor allí, o nos gusta... Y también, en la calle en la que yo vivía hay cosas muy... Muy reguladas, ¿no? Hay de todo en la calle. Sí. ¿Bartolo? ¿Era Bartolo o no? Es que soy mucha gente y no me he quedado con esto. Pepe, cuéntanos. ¿Te has mudado alguna vez? Me he mudado alguna vez. ¿Y cómo te has sentido? Muy bien. ¿Te ha gustado la mudanza? No, bueno, a usted no me gusta que mudara porque la calle que tenía que escribiría antes, a ver Pepe en casa, es jugando las cartas. Acá no. Y ya no, porque está, porque está, porque está, porque está, porque está, porque está en la casa y... Pepe, estás hablando muy rápido. Pepe, estás hablando muy rápido. Pepe, estás hablando muy rápido. ¿Puedes, puedes, puedes contarlo un poquito más lento para que te escuche bien? Decías que te mudaste y que te gustó el cambio Bueno, me gustó pero la echaba a la casa La echaste menos Allí me he criado, ¿sabes? Ya Allí me he criado con mi hermana, mis padres y yo lo mismo Ya, ya, ya La vacancia se está cayendo Está contigua la casa pero la echas de menos porque estabas con tu familia Está antigua Y se va derrumbando poco a poco Eso también da pena, ¿no? Cuando vemos cómo pasa el tiempo, ¿no? A ver, no pasa Muy bien Muchas gracias, Pepe No dice Verónica de Fundación Personas Zamora que se mudó de su casa al centro de ahí Ahora está en un piso tutelado Pues, y Verónica si nos quieres contar pues si ha sido un cambio mejor o cómo te has sentido pues nos cuentas, ¿vale? No sé si alguien de Aspadeza o alguien de otro grupo de Aspadex también nos queréis contar pues si alguna vez habéis vivido una mudanza y cómo os habéis sentido Hola Hola, hola Es que yo no soy en Suiza Sí Sí, yo no soy en Suiza Compañero, buenas tardes Hola, buenas tardes Mira, voy a contar mi experiencia Yo me mudé este mes al principio de este mes Sí Y tuve que pedirle a toda mi familia que me ayudara porque tenía muchas cosas Y entonces pues mi hermana y mi cuñado pues pusieron los coches y me ayudaron a hacer la mudanza Muy bien Y tuve un problema porque tenía un chelón que era tengo un chelón que era un poquito grande Un chelón era un sofá muy grande, sí Sí Un sofá muy grande y no entraba por la puerta Tuvimos que desmontarlo y después montarlo otra vez en la casa Un poquito complicado Y por ahí del resto del grupo de Ceuta que os estáis partiendo con la historia aquí del compañero ¿Alguna vez os habéis cambiado de casa? ¿Cómo os habéis sentido? Pues yo lo que le he dicho antes a Juanmi me tuve que cambiar de casa a una casa que no era mía de mi prima ¿Vale? porque yo tenía el pobre el descansado de mi padre que lo tenía malo de la caberra y me tuve que cambiar y cuando se falleció me tuve que ir a casa de mi o sea, a mi casa ¿Y cómo te sentiste? ¿Eh? ¿Cómo te sentiste con el cambio? Pues la verdad ni bien ni mal Ni bien ni mal Bueno, vemos que hay de todo, ¿no? De todo un poco Claro, muy bien Pues no sé Bueno, nos decía Verónica que ya está muy contenta con el cambio la persona de Fundación Zamora que contaba no sé si hay alguien más no sé si hay alguien más que quiera hablar de las mudanzas ¿Tú te has mudado alguna vez, Antonio? Yo nunca Uy, yo me he mudado tantas veces y además que soy de Jaén o sea, que la mudanza también de una ciudad a otra y sí, sí se echa de menos cosas pero también a veces a veces las mudanzas van a bien, ¿no? Muy bien Pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta Pasamos a la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es ¿Cómo son tus vecinos o vecinas? ¿Qué relación tenéis con ellos? O sea o también anécdotas por ejemplo que si le tenéis alguna manía a un vecino vuestro y todo ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque la calle 25 también va sobre las vecinas y los vecinos que tenemos ¿Vale? Sobre conocer a gente nueva sobre a veces que no conoces a nadie en el barrio Venga ¿A quién le apetece hablar de su vecino y vecino? Hola 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 Yo, por ejemplo soy Rosana y vivo en Corcubión y a algunos vecinos no me llevo bien y otros sí O sea que unos muy bien y otros No tanto Otros no tanto Pero ¿hay alguna historia que nos quieras contar de pues alguien con quien te llevas muy bien o lo contrario alguien con quien no sabes por qué pasa algo? Los que no me llevo bien yo para salir a la calle por ejemplo o ir a los viajes así largos necesito una silla de ruedas Sí Y ellos aparcaban delante de la puerta y yo no podía no podía salir Ya Entonces se lo decía y le parecía mal Encima, ¿no? Sí Encima que te obstaculizaba a ti el paso de la silla de ruedas encima se lo tomaban se lo tomaban mal ¿Cuál? Vaya, vaya Muy bien Rosana pues vaya a ver si a ver si se respetan un poquito más pero tú no te calles lo tienes que decir Ya, ya por ahí no lo callo Venga pues más historias de vecina y vecino Creo que está abierto el micrófono que es una inclusión Ceuta para opinar algo sobre los vecinos o vecinas A mí me gustan los vecinos porque los vecinos te ayudan te dan de todo Tengo unos amigos que son vecinos y voy bien con ellos me tratan bien ¿Y en qué te ayudan por ejemplo? Ayudan algunas veces con la compra o voy a algún sitio o necesito algo Qué guay Qué maja la gente Sí Hay de todo Muy bien ¿Alguna opinión más? ¿De San José por ejemplo? ¿De San José? ¿O de no sé? ¿O de Espadeza que nos queréis contar de vuestras vecinas y vecinos? ¿Tú quieres contar algo Antonio? Sí, Raúl va a contar también algo Venga Cuando por ejemplo voy a comprar algún sitio hay vecinos que me ayudan a subir las compras hay vecinos que que se ofrecen para todo ¿Vale? Qué guay Qué bueno Pues yo yo de verdad que tengo una suerte tremenda que me llevo muy bien con los vecinos Excepto con el que ronca ¿No? Excepto 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 con una persona que ronca demasiado y que no me deja dormir muchas veces por la noche con sus ronquidos y además que le tengo declarado la guerra Ay madre mía Pues sí yo tengo que contar que que a mí me cuesta mucho conocer a mis vecinas y vecinos a veces y ahora en el barrio en el que estoy estoy muy contenta porque estoy en una hostilidad que tenemos una huerta entre todas y todos y la verdad es que he conocido gracias a eso a mucha gente pero hasta ahora en casi todos los sitios y he vivido en muchísimos sitios me ha costado mucho conocer a y en eso me recuerda un poco a lo que cuenta el libro la verdad pero bueno del libro ya ya hablaremos tranquilamente no sé si alguien más quiere contar de vecinas y vecinos o pasamos a los siguientes Hola nosotros es que tenemos vecinos pero un poco lejanos porque nuestra asociación tiene muchísimos edificios y bueno por aquí algunos de mis de mis compas pues sí que os tienen que decir algo sobre sobre vecinos pero yo creo que más bien de sus casas más bien que de la sede que es donde nosotros donde nosotros nos encontramos normalmente Juan pues yo soy de un pueblo cerca de Guadí entonces pues cuando yo me he ido los fines de semana para el pueblo entonces mis vecinos me saludan me me gastan bromas a veces algunos vecinos me me dicen como estoy que tal que tal que tal me he pasado en el colegio de mí algunos vecinos son de Barcelona yo veo pero un poco en total que tus vecinos sí son súper buenos me saludan también me son buenos vecinos qué bueno eso alguna opinión más sobre vecinos Diego hola 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 yo me llevo bien con todos los vecinos en mi barrio de Loma Colmenar me llevo bien yo con ellos y y ayudo a a descargar de la compra y de la compra y todas esas cosas además perdón perdón acaba yo ayudo a mi vecino yo hago la la compra y todas esas cosas y y y ayudo a todos los demás y para que hacíamos amigos con con todos los demás o sea que tú eres un muy buen vecino sí qué guay muy bien pues no sé si Mónica sigue por ahí Mónica ¿quieres hablar por el teléfono? está no sé qué le ha pasado porque la tenemos por teléfono pero no la escuchamos a Mónica y creo que se le ha desconectado también el vídeo bueno luego si no si intentamos llamarla a ver a ver qué ha podido pasar y le ayudamos en la próxima reunión un poquito mejor ¿vale? muy bien pues si queréis seguimos un poquito a ver ahora mismo vamos a hacer una apuesta en común de cada grupo prepara la actividad antes de la reunión bueno no sé si os habrá dado tiempo y si no pues nos lo inventamos ¿vale? tranquilamente ese libro es que han participado personas con discapacidad si tú escribieras un libro ¿cómo se titularía? ¿no dibujas una portada? vale esto lo que queremos decir es que la autora del libro que se llama María José Marrodán nos contó en Galicia que ella había escrito el libro pero le habían ayudado un grupo de personas con discapacidad intelectual a escribirlo así que estamos pensando oye y si más personas con discapacidad escribieran un libro ¿cómo se titularía? incluso si os animáis si os habéis animado a dibujar una portada no sé si alguno ha dado tiempo a preparar algo si no pues decimos en lugar de enseñar esa portada pues decimos títulos y por qué ¿no? por qué escribiríais el libro sobre ese tema entonces si queréis ponemos primero el ejemplo de Antonio ¿quieres ponerle tú? Antonio se lo ha preparado pues en mi libro se llamaría el camino de Santiago por Galicia ¿por qué he elegido ese libro? porque yo soy una persona que me encanta andar que me encanta el senerismo y que me hago y que me hago muchas veces grandes distancias a pie y como veis la foto la foto es un el pueblo de Porto Marín que Porto Marín está en la provincia de Lugo Galicia y por ahí pasa el niño ¿y de qué iría tu libro? el libro iría sobre el camino el libro iría sobre los principales puntos de interés que pasa el camino de Santiago por Galicia desde donde empieza hasta donde acaba o sea que harías como una guía o también contarías tu experiencia haría haría también yo también contaría mi experiencia sobre esas poblaciones que si pasa por Pierrafita docebreiro que si pasa por Sarriá por Porto Marín por Santiago incluso más allá de Santiago ya que es el final real que es el campo de Finisterre muy bien pues esa es la idea un poco que había pensado Antonio si él escribiera un libro no sé si a alguien le ha dado tiempo a pensar algo mientras estamos leyendo podemos leer los mensajes que nos ha escrito Mónica en el chat ¿lo puedes leer Antonio? yo os escucho a vosotros no sé si vosotros me escucháis a ti no te escuchamos y la relación con mis vecinos es muy buena Mónica si quieres nos puedes hablar por el teléfono ¿vale? muy bien pues hola yo quiero quiero preguntar quiero preguntar una duda la portada tiene que ser por grupo o tenemos que presentar una portada a cada uno de los miembros de la grupo pues hombre como somos tanta gente y era para hoy no sé si lo estás pensando porque lo habéis hecho es que dentro de las actividades de lectura que nosotros tenemos te lo digo porque yo soy quien la lleva uno de los talleres es precisamente escribir un libro no tenemos no tenemos la portada la historia está a media y bueno es una especie de libro entre misterio y aventura de dos chicos que se conocen y ahora mismo pues están entrando en un palacio misterioso que se llama de los dos soles y en ello estamos no la hemos acabado todavía pero justamente ni lo hemos titulado ni tampoco tenemos la portada pero os pregunto os pregunto por eso porque era simplemente una excusa para hablar durante durante esta reunión no hace falta que la preparéis era para prepararla para esta reunión pero es una excusa es decir nos podéis contar pues eso de que va el libro que ya no lo habéis contado y si queréis contarnos algo más pues fenomenal no sé si el grupo quiere compartirla comentar su propuesta de libro yo me animo a contar una a contar una propuesta del libro si se puede vale venga yo mi libro vale se trataría le pesca pero no pesca submarina pesca con caña vale o sea caña le pesca como subcatching pesca con caña pesca submarina pesca de estos modos y tú darías ahí consejos sobre cómo pescar sí qué guay qué bueno a mí me parece fantástico a mí me parece muy buen muy 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 buen libro sobre la pesca qué bueno no sé si hay alguna persona más que haya pensado oye pues si yo escribiera un libro o que no que de qué de cómo se titularía o o de qué iría alguien más anima nos pregunta mónica mientras pensáis ideas si vamos a mandar el powerpoint vale el powerpoint está en la web está puesto en la web del club de lectura vale el powerpoint sobre todo el primero que hemos hecho hoy vale el segundo era para la reunión de hoy en principio entiendo que no lo necesitamos más pero el de las próximas reuniones si queréis luego al final os lo enseñamos dónde está de acuerdo Olga perdona si el libro yo lo llamaría en plena inclusión ceuta con discapacidad intelectual tú harías un libro sobre plena inclusión ceuta si y qué contarías en ese libro y qué contarías en ese libro yo le contaría ese libro para ayudar a la gente con la persona mayor y por lo menos ayudar a las personas con discapacidad intelectual jolín qué bueno qué bueno sería contar un poco a lo mejor tu experiencia y cómo entrar a plena inclusión ceuta o cómo le puede ayudar o algo así sí ojo qué chulo pues esa es mi experiencia pues 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 nada está está genial la verdad que ya te puedes poner a escribir como loco yo creo que puede ser súper útil más ideas Mónica si tú escribieras un libro perdón algunos de nosotros nos tenemos que marchar porque el transporte empieza ya a hacer la ruta bueno estábamos acabando ya así que muchísimas gracias por conectaros ¿vale? muchas gracias nos vemos el próximo día por supuesto vale muchas gracias un abrazo muchas gracias y me la pones un vídeo chao qué guay muy bien Mónica te animas a contarnos de qué iría tu libro ay no te escuchamos un segundito un segundito a ver ahora nada no te escuchamos no sé qué le pasa no sé qué pasa que no te escuchamos Mónica escribelo por el chat si quieres lo leemos y vamos a ver si la próxima reunión la podemos arreglar ¿vale? discúlpanos Mónica qué pena que además siempre está en todas las reuniones bueno ASPADEX nos contáis a ver contadnos antes de nada queríamos decirle a Antonio que si ya se anima a hacer el camino de Santiago que no se pare Santiago que venga hasta Finisterra en Muxilla que aquí ya nos encargamos nosotros de alojarlo a Finisterra a Finisterra y a Muxilla son los finales de la ruta o sea que tú vente que aquí estamos ¿vale? vamos a recibir con las cartas abiertos muy bien y por ahí escribirías algún libro algún título que se os ocurra de que iría vuestro libro aquí todos escribieron su título y pintaron su portada lo que pasa que es una pena porque como no os vemos no os podemos soñar los dibujos pero cada uno tiene el suyo ¿eh? ¿lo tienes Barca? ¿lo tienes en PowerPoint o algo así? ¿o cómo lo tienes? a ver solucionaremos es que luego ya lo mando vale vale yo porque hoy la cámara no funciona vale ok pues si y no sé alguien de Aspadeza queréis comentar o de de Fundación Personas también si lo queréis escribir por el chat venga mientras Aspadeza queréis queréis comentar de que iría vuestro libro si escribiera yo uno yo el libro le ponería un otro libro o un otro un otro libro las padeza de los nuestros problemas que tenemos cada día anda de los problemas que tenemos cada día sí por ejemplo ¿qué problemas tenéis? de lo que nos pasa ahí a lo que nos pasa ¿qué cosas tendrías ¿qué cosas tendrías en el libro? vale Jónica no sé qué te pasa ahora sí que hay audio ahora le se lo quitamos vale si hemos escuchado que sería un libro perdona sobre vuestro día a día en Aspadeza sobre vuestros problemas no sé si me he perdido algo más y si no sé un poco eso hablaban de que el libro se titulara nuestro libro el título sería en gallego como estamos en Galicia sería o nuestro libro de Aspadeza qué bueno y en él pues hablaban de recoger todos los problemas las cosas que le pasan en el día a día tanto aquí en el centro como en su casa muy bien qué chulo qué interesante a ver bueno Mónica nos cuenta no es un libro que ella escribiría sino un libro que ha terminado de leer que se llama After de Ana Todd tiene buena pinta ya nos contarás un poquito más de qué trata el libro se han despedido de la gente de Fundación también Personas Zamora pues nada no sé si alguien alguno quiera alguna persona quiera comentar mira por ahí por la Asociación San José levantan la mano ¿queréis contarnos? ya tenés el micro yo he grabado un libro que ya ha hecho una es una que tengo aquí ¿será José? que se llama Alicia y me ha gustado el libro ah que has leído tú un libro no estás no estás comentando un libro que quieras escribir ¿no? es que yo he escrito un libro y lo publiqué el año pasado pero bueno y se lo ha leído y me ha gustado me ha gustado vale ¿y de qué trata el libro Alicia? es un libro de poema que bueno oye pues pues lo podemos plantear ¿está en lectura fácil? no está en lectura fácil pero se entiende muy bien porque Diego lo ha leído entero y algunos de mis chicos sí lo ha leído y me ha gustado bueno que me ha pasado llora y tú bueno aquí es un poco triste es un poco triste bueno ¿alguien por vuestro grupo o alguna persona que se le ocurra pues a mí me gustaría escribir un libro sobre tal cosa ¿no? pues pues nada yo creo que si no queréis si queréis comentar algo más si no dejamos aquí por aquí la reunión y y nada ¿cuándo nos vemos? ¿cuándo es el próximo día el 6 de junio a las 4 de la tarde de la tarde vale por sky en vuestro grupo os dará tiempo a preparar algo para la encuesta esta con vecinas y vecinos para preguntarles ¿qué opinan de sus barrios? ¿os dará tiempo? sí genial genial estáis hablando de Aspadeza ¿verdad? sí en nuestro libro vale lo que pasa que casi nos vamos a despedir ya porque el transporte ya está nos despedimos también por aquí era simplemente bueno por saber si os vais a poder preparar algo Aspadeza un abrazo muy grande muchas gracias un abrazo a todos un abrazo a su asociación San José chao San José Aspadeza chao Mónica mira Mónica escribiría una bibliografía sobre su vida que guay Aspadex nos vemos el próximo día ¿os va a dar tiempo a preparar cositas? sí por supuesto vale si las preparáis en powerpoint podéis compartirlas igual que Antonio y yo hemos compartido el powerpoint ¿vale? vale perfecto así lo ve todo el mundo bien y está por ahí Fundación Personal y se ha caído Asprodisi antes o se han despedido se han despedido ah vale tengo la cabeza pues nada ahí lo dejamos aquí si os parece muchas gracias muchas gracias a todos un abrazo un abrazo chao 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 ta chao Gracias. 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 Gracias.